Muchísimas gracias por concederme el uso de la palabra, Senador Presidente. Es que los temas que estamos por votar son trascendentes, importantes, y por supuesto que son motivo para respaldarlos íntegramente. Respecto a este último que acaba de comentar la Senadora Marcela Guerra, nosotros quisiéramos comentar que en esta tribuna hemos hablado en diversas ocasiones del fenómeno migratorio, el cual es originado por diversos factores económicos, como el desempleo, la propia delincuencia o la falta de oportunidades educativas. Pese a esto, no podemos enumerar y con ello limitar las causas y los motivos por los cuales la población se ve obligada a dejar sus hogares y a emigrar a un lugar con costumbres e idiomas diferentes. Datos, efectivamente, de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, revelan que actualmente residen 12 millones de inmigrantes indocumentados en el país vecino, de los cuales el 59% son mexicanos o tienen raíces mexicanas. Y recientemente, aquí también se ha comentado, en el seno de la comisión que preside la Senadora Guerra también, un grupo de senadores y el propio presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, presentaron iniciativas en materia migratoria, las cuales, al parecer, darán como resultado una reforma migratoria integral. Estamos dándole seguimiento al tema. Lo que para el caso particular de nuestros connacionales, que radican allá en los Estados Unidos, evidentemente va a generar medidas sumamente benéficas respecto a sus derechos humanos, el acceso a servicios educativos y de salud, a mejores oportunidades de empleo y a la salvaguarda de su integridad física. El reto de los impulsores de esta reforma es que se incorpore a ella el establecimiento, como aquí lo hemos comentado, de una mejor y más eficiente seguridad fronteriza, la supervisión responsable de diversos centros de trabajo, a efecto de salvaguardar los derechos laborales de los migrantes, la ampliación a los programas de trabajo temporal, con la finalidad de evitar que los migrantes, que ya residan allá en los Estados Unidos, delinca y mejorar el sistema de inmigración con el propósito de generar procesos de obtención de residencias y naturalización mucho más sencillos y eficientes. Pero es nuestra obligación, como mexicanos y como legisladores, coadyuvar en la labor de terminar con el estigma de que los migrantes son una plaga a la que hay que exterminar. Por el contrario, nosotros señalamos que las aportaciones de la comunidad latina y particularmente de la comunidad mexicana a esa que realizan allá en los Estados Unidos, ha contribuido a la construcción económica y cultural de ese país. Por ello, y toda vez que está fuera de nuestro campo de acción la población de la reforma migratoria en los Estados Unidos, nos parece que la tarea de México frente a la reforma migratoria no solamente implica fortalecer la competitividad de nuestra sociedad, por lo que el gobierno de México debe garantizar el desarrollo humano de sus habitantes, con lo cual se permitiría una dinámica de intercambio, no solamente de bienes, sino también de una población más capacitada. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo reitero, estamos comprometidos y ocupados de construir día a día una sociedad integral, homogénea, libre e incluyente, con fundamento, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, siempre bajo los principios de universalidad, independencia, independencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que ante la incapacidad histórica que ha tenido el gobierno de brindarle a las mexicanas y a los mexicanos empleos dignos y bien remunerados, también servicios de salud y educativos de calidad, viviendas decorosas, sin que tengan que ir a buscar su desarrollo fuera de nuestras fronteras y alejados de su idioma, de todas sus tradiciones y sobre todo lejos de su familia y amigos, resulta pues imperiosa la necesidad de velar y salvaguardar los intereses y derechos de las mexicanas donde quiera que se encuentran. Y aquí la trascendencia de aprobar el dictamen que se discute en sus términos, toda vez que es indispensable que ante la aprobación de la reforma migratoria de los Estados Unidos, los 50 consulados mexicanos en dicho país cuenten con los elementos humanos y materiales necesarios para brindar mejor servicio a nuestros connacionales que así lo necesiten, orientando y ayudándolos a efecto de que con el mayor número de mexicanos, de que un mayor número de mexicanos se ha beneficiado con esta reforma. Es por eso que vamos a votar apoyando este dictamen, Senador Presidente.